La langosta rellena boricua, miren eso, ay dios mío Carrucho, pulpo, camarón, bolitas de pofongo, tortones por el lado Que monumental, ay dios mío, salteando los mariscos Porque vamos a hacer la langosta, mira eso, rellena De todos esos mariscos que vieron acá ahí Y es boricua porque la vamos a acompañar, ay dios mío, mira eso Guau, mi gente, esto es playazoles en Maunavo Guau, mira para allá mi gente, saludo hermano, ¿cómo está? Espectacular, esa langosta, que increíble, miren eso, mi gente Ahora vamos a rellenar de mariscos, pasamos la langosta para acá Miren esto, mi gente, ay dios mío, mira eso Ay, los langostos, miren, miren cómo está relleno ¿Y qué tenemos ahí de mariscos? Tenemos carrucho, pulpo, camarón Carrucho, pulpo, camarón Al ajillito, como desea la persona, si la quiere la mantequilla, la criolla Ay dios mío, miren esto, mi gente Qué monito, dios mío Es una langosta completa ahí, ¿verdad? La langosta completa, se hace el pueso y se le añade el marisco de la persona que desea Y la cantora que desea Miren eso, mi gente Esto es playa, soles, en patillas Y ahora también le vamos a meter, mi gente No pueden faltar las bolitas de mozongo Porque esto es una langosta boricua Miren para allá, mi gente, con las bolitas de mozongo Oye, qué días están abiertos aquí Estamos abiertos de lunes a domingo Desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche Hasta las 11 de la noche, mi gente Miren estos, los tostores por el lado Esta es la langosta rellena boricua Miren eso Tan boricua, en eso no existen los tostores por el lado Langosta rellena de marisco Y las bolitas de mozongo Ay dios mío, levántate eso ahí, a verlo A ver, pues le podemos meter mano a eso Claro que sí Mi gente Y mírenla ahí, mi gente Ay dios mío, la langosta boricua, playa, soles Miren esto, mi gente, qué monumental Estos son como que banquitos en la playa Y la super langosta boricua Mira eso, con las bolitas de mozongo Los tostores Y la mega, mega langosta rellena de marisco Ay dios mío Tenemos aquí también, mi gente Miren lo nuevo Los taquitos mextos Este churrasco, esto es pollo Churrasco, pollo, camarones, carrucho, pulpo Camarones, carrucho, pulpo Y la picadera preferida de todo el mundo Bolitas de mozongo, mozarella ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos chicharrones de meros O también puede salir con pollo Chicharrones de meros o con pollo Pero mi gente, miren qué preciosidad Esta langosta Y miren este lugar aquí Qué monumental frente a la playa Todas estas mesitas Y la super langosta Oye, ¿dónde los pueden conseguir? Los pueden conseguir en el barrio Valdarraya Aquí en Patilla ¿Y en Facebook, qué y en Instagram? Playa Soles La playa Soles Restaurante Ya saben mi gente La super langosta boricua Rellena de marisco Miren eso Ay Dios mío Los tostones Y las bolitas de mofongo Ay Dios mío Saludos mi gente Bendiciones Si quieres ir a este O 1818 lugares Que tenemos ya En nuestro mapa De turisteo GPS Para llegar directo Escríbelos un inbox O pon info De comentario ¡Suscríbete al canal!